Bueno, otro día estamos en casa de Vitoriano. Aquí lo tenemos porque después de la cocina maravillosa que ya esa persona se la puso, esa empresa también, para que agradecerle. Vitoriano, buenos días. Hola, hijo, aquí otra vez hablando otro videoclip. Pues mira, hijo, estoy muy contento porque el fruto, nada más que apagaste la radio, ya vinieron aquí gente a decirme que te hace falta. Y vino un señor y las puertas que están por ahí a las tres, me las está haciendo de poquito a poco nuevas. Y ahora otro, un matrimonio divino, el domingo por la tarde vino y me dice, mira, mira lo que me has regalado, mira. Mira, 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 nevera nueva. Mira, ya tengo cositas cojeras, estos pescados que me dan mis sal y el marido. Y tengo aquí cositas de las navidades, mira, mira, como los cales, mira, muy frías, mira, mira, tengo mis huevecitos para crecerlo duro, ahí tengo coliflores, balanose, en fin, que estoy locao mi novena nueva, loca, loca estoy. Oye, qué bonita, es que una nevera nueva, nueva, ¿eh? Nueva hoy, la tuve que pelar ahí, estoy en la plástica, tuve que pelarla ahí, quita jalones, el trozo blanco como las cajas de pescado, hasta que, si da un socón, no se desconse. Oye, qué bonito. Y la bonita historia es que, ella no quiere decir quién es, pero que es alguien que te conocía porque venía por un bocadillo. Cuando chiquitita me compraba los follicados, ella, más linda, bueno, puedo decir que se llama como la virgen de reglas, porque en principio no hay muchas reglas, porque es una fanta. Y su marido, divino, un niño, bueno, bueno, bueno. ¿Y te lo han traído ellos y todo? Ellos, una furgoneta, y la metimos para acá como una caja de muertos, así, jalándola para acá, y ella se puso para adentro, y ya, yo loca. Y todos los hombres me llamó a las doce, estaba yo tirando tiesto, que de tiesto he tirado lo más grande del mundo, de mierda, ha tomado por culo todo. ¿Con lo que era la otra nevera? La osa, toda mojosa, se la ha dado una amiga mía para el campo, que yo a África la deja nueva. Ahora, a lo mejor, a lo mejor le va a dar un spray que ha habido en los signos. Y estamos contentos. Y te cabe muy bien en este cuadro, que tú tienes aquí, en este cuarto, perdón, que tú tienes aquí. Aquí, la cobasa, esto era el lavador antiguo, porque esto era una cuadra. Antiguamente, la cocina era la cuadra de lavadora. Y alquilaba a mi madre en esa época, y aquí, pues, usaba ella la cocinita. Y da, a poquito a poco, tres partes. Primero esta, después un amigo mío, que acaba de irse, que ha venido a ver la nevera, esta. Y ahora, por el final, ha sido los bolitos, que todos estos de marmo, que estoy loca con ella. ¿Pero por qué tienes todavía aquí esto, esta fregadera así? ¿Qué te pasa? Tengo la cazata acá, hijo. ¿Sí? Me disgustado, porque yo quiero fregar con el zorro, que ahora sí, ¡oh, coño! No va a dar, eh, pero puedes subirte para arriba toda la porquería. A ver, enseñanos, ¿dónde está el atasco? El atasco es en el patio este, y las flores, mira, le trajo a muchas flores, mira, un rojo clave. Y esto es lo que había comido, mira, carne de salcita, mira, qué buena. Con champiñones y zanahorias. No, comida no te falta. Me encanta la zanahoria, porque no lo vale. ¿Por qué no tiene el huerto? Aquí, como yo tuviera la tienda, sí, mi verdurita, como yo tuviera mi tienda, igual. Tú lo tienes todo. La zanahoria es muy buena para la vista. ¿Comida no te falta, no? No, hijo, gracias a Dios no. Ni flores, eh, como tiene esto de flores, qué bonito. No, no las mojeas, mira. ¿Dónde está el problema? Esto tengo yo que tirar. Mira, aquí abajo de esto, este hierro, está todo eso un bloque. Entonces, bueno, coge el agua del fregadero. Y aquí metí unos tubos aquí, unas costas, unas varillas, y se destaca. Pero vamos, yo no tengo dinero. Entonces el problema está aquí. Yo no tengo dinero para un atasco, veis, yo no puedo hacer esto. En esto, aquí. Bueno, y tú necesitas que venga un desatascador. Esto, que me ha destascado, ya yo puedo fregar. No tengo que estar quitando ahí al zumiero, los lebrillos, todos los días que ha dado frigo. Bueno, pues vamos a hacer otro llamamiento. Esto te lo tenemos que ir poquito a poco. Y el fofá también va a dar un fofalito. Unas maquitas, no, ya también me van a dar. Vamos, que me han prometido muchas cosas. ¿Y el plomo urgente lo mismo que es? Las puertas y... Las puertas me las están haciendo, el atasco, lo que me corregú ya ahí, ¿no? El atasco, ¿qué es? Porque cuando llueve, cuando llueve, me pongo malísima. Digo, verás tú, que vas a salir, ya salí a ahogar por aquí. Porque, no deberás, pero vamos ahora mismo, me veo el cielo no volado porque es fatal. Bueno, alguien que venga a desatascarte aquí, ¿no? No, a ver si pueda. En el patio, que es donde tú tienes aquí. Y ya para la nevera que corra, porque también la casa está atascada. Que yo tengo que, de no sé qué pone, un cubo, en fin, dos cuentes más cosas. Porque si no, jalo tres veces y la cisterna se pone todo, platos de usa crimina. Con que hijo. Y estoy muy contento también porque me ha ayudado a otro mundo. También en Sevilla es un señor muy bueno, que tiene la gloria a ganar, que me ayuda mucho. Y quiero dar un beso para él y que la Virgen de Regla lo cuide. Y que venga prontito para acá, cuando se hace el confinamiento, para su simbiona. ¿El nombre lo podemos decir? No sé, diez. Bueno, ¿cómo se llama? El nombre, no diga el apellido, el nombre. El nombre, Manolo. Manolo. Un saludo a Manolo, ya para ver quién es. Manolo, para tu mujer y para todos tus hijos. Que te quiero un montón, que me ayuda mucho, es muy bueno. Y a mucha gente, te lo merece. Y ya, pues, Juan Carlos, tú ya tú has visto lo que es. Qué contento te veo, con la nevera, con tu cocina. Muy contenta. Y pintar esto, pero ahora mismo, cuando ya pase todo, ha prometido que me va a dar una manita. Claro, ahora mismo es que está con el COVID, la situación complicada. Ya para eso, pero... Sí, lo digo, lo digo. Bueno. Yo qué sé. Y un albañí también, que venga, hombre. Para ponerse los marcos de la puerta, ¿no? Esto para dejar enganchar. Esta está muy vieja, la puerta falta esta. Como que... Ahí tengo yo que me ha de día, porque como es el mundo, es el atasco. Y la de la calle, que también estamos criminales, la otra. Vamos a verla en la calle, ¿no? Porque la otra, engaña. Vamos a verla en la calle. Mi niño, cógelo, mira mi niño. Mira, mira. Ay, a ver si nabo. Ay, que nabo más tiesto tiene mi niño. Mira, mira, mira. Ay, me tiene loquita mi niño. Te lleva bien con el gato, ¿no? Ay, mi niño, duerme conmigo. Lo que tengo hoy, ¿no? Mi gatito. Me regalo los musachos de... Me trajeron a la nevera hasta flores, ¿viste tú? ¿Ah, sí? Sí, pero en dos ramitos, flores. Qué bonito. Con gente muy buena. Un beso para los dos y para mis amigos de la cocina. Vamos, están portados conmigo. Vamos, yo sé que me quieren Sipiona, pero ahora me lo han demostrado. Y todo el mundo que ha visto el vídeo le ha gustado mucho y esto. Y yo, pues, qué bien. Tiene dos teles, pero... Vamos a ver las teles. Ah, aquí en la habitación tengo una chiquitita porque la grande es la de un amigo mío que está casarrado. Y a veces encuentro una de culo gordo. Porque yo me he acostado a la oso y no tarda. A la novela, a la oso te he acostado ahí. ¿A la oso te acuestas? Todos los días. ¿Y a qué hora te levantas? Ah, antes de la oso, cuando hay claridad. Yo no he puesto a acostar. Pero aquí tengo esto para ver las novelas. Este de las novelas. Y este para ver los vídeos. Que ahora resulta que dentro de este chiquitito puse lo que el viento se llevó el domingo, como lo me acorté, con el plan del frigorífico. Y pum, no sale la segunda parte. Un sofoco. Porque tiene que ser uno de los antiguos. Estos están muertos, estos están muertos. Esto es para adorno. A ver quién tenga un dube de viejo que ande para ver lo que el viento se llevó. Y escucha Rocío Jurado, que más que escucho 12 canciones, son 40 discos, que son 7 horas. Y no lo puedo poner. Te hace falta un DVD, ¿no? Sí, de los viejos. Porque tengo unos chiquititos. Pero ese no, el negro. Pero no coge el Rocío Jurado ni lo que el viento se llevó. Y aquí está, como tú estás, mis fotos de mi Rocío. Aquí me pongo la maca, esta está muy mala, mira. La maca está gris, mira, ¿ves? Pero vamos, que me ha maradado una, ¿eh? Mira. Eso es el gato, el canalla de mi hija, que malo es. Y yo me tiro aquí, me pongo aquí por las tardes. Bueno, los televisores tienen sus añitos también. Y aquí me pongo yo, con mi niño aquí, en el higo puesto, viéndolo mi novela y mis películas. Esta es la vida de una. Y no está algo para nada. Ocho años llevo a cincuancarlo, hijo. Ocho años, su casita. Bueno, el salón está bien, salvo la pintura, que ya hemos dicho que, bueno. Pero la puerta, ¿qué puerta es la que está peor de las que no vas a...? ¿Qué puerta es la que tienes peor de las que no te van a...? Lo que cierro es el pestillo, que no tengo ni... Que está tomada, quitada aquí. Y vamos, que se ve que... Mira, la puerta. Que, vamos, como yo no está lo que... Aquí no hay que robar, aquí es lo que dicen cucarachas, o sea, no me roba nadie. Esta es la de la calle y la puerta es falsa, hijo. Esta es un de hierro, está un de hierro. Y la de madera, pues... Poquito a poco, poste por aquí que nos dan luz. Ah, senorable. Qué fuerte tiene la tele, ¿no? Qué fuerte te pone la televisión. Esta es la tiene muy fuerte. Ah, tiene mucha rata. Sí. Ahí, ponle. Que digo que... Qué bueno que poquito a poco estás consiguiendo. Mira, no, a poquito a poco. Que pueda, que no. Yo le agradezco a todo el mundo y digo, ahí, a poquito a poco llegamos a la monarcoco. A ver, desde el coche. Pues agradecemos a esa familia. Tengo 36 años ya que tengo. Oye, cumpleaños. No, estamos grabando hoy martes. ¿Tu cumpleaños mañana, miércoles? Sí, mañana. Mañana tengo las viejas. Mi casa es de 36. Tengo la cara como la falsa. Que vamos, pero vamos. Me dicen que no estoy tan malota. Hace 36 años. Que no lo... No, no, no. Que no estamos... Tengo mi pelo, mi pelo. ¿Tu pelo, tu puto? No tengo cara por ningún sitio. En fin. Estoy negro, negro. Estoy como una golondrina. Lo tengo. Bueno, va mejorando la cosa un poquito. Así que vamos a tener que... Porque con Sipiona está alegrado de verme. Y además que me han estado ayudando a todo el mundo. A todo el mundo porque hay gente muy buena en Sipiona. Y yo sé que poco a poco... Y casi está un poquito decente, ¿no? Para lo que voy a durar, viví en condiciones. Y un poquito. Hombre, que va a durar. Tú vas a durar más con martillo y manteca, como se suele decir. Mira, hay que dar las gracias entonces a esas personas anónimas... Que siguen ayudándote, de verdad que sí. Muchas gracias. Y hay que mandar un mensajito de quien ahora pueda también echarte un cable. En traer ese albañil para poder poner las puertas, ¿no? Y también alguien que venga a desatascarte el patio. Eso es. Yo me cago viva. Digo, uy, verá tú cuando cruzo tormenta. Porque como antes estaba mi padre vivo, se ha río un montón de veces esto. Se ha río a la casa. O verá lo pronto que voy a venir yo otra vez a visitarte. Cada vez que haya algo... Y la gente, oye, otra vez el marico a la tele, ¿qué es esto? Porque la gente, yo sé. Pero yo sé que tenía que hacerlo, pues darle las gracias al muchacho de... Y a la gente te quiere mucho a ti. Sí, 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 yo lo sé. Y yo quiero a todos, si pido una... ¿Cuántas novelas estás viendo ahora? Tres. Pues acabo las de mi corazón. Ahora veo Yene, veo La Bet y la Fe en Nueva York y la Cionacro. Pero en Nova yo no saco de Nova. Que acaba en las 11 menos 20. Entonces hago Zapping, que no me gusta. Me tapo la cabeza y hasta mañana con mi niño, abajo del coño metido. Y ya está. Y sacamos. Y esta es la vida de uno. Pero a las 11 de la mañana yo estoy todo abierto. No sé. Con la linterna hago la cama. Usando Rocío Jurado en YouTube que pongo... La tengo ya cogida. Y tres o cuatro horas cantando mi Rocío. Y por la mañana me escucha a mí en la radio, ¿no? Y a Cristóbal. A Cristóbal y a mí. Ahí tengo yo una cadenita chica. Ahí tiene. Que mañana me va a felicitar tú. Bueno, ya no te vamos a mandar una canción de Rocío. ¿Hay alguna que te guste en especial? La Ola me la pediste la otra vez. La Ola, porque cuando la terminas. Esta perla es el traje de ella. Yo fui perla. Es el que canto en Madrid como una hora. Que yo estaba allí. Que yo fui en el octubre con Garango. Y por eso lo sé. Y precioso. Y ya tengo yo cogida en la... Desde el YouTube tengo yo cantando... ¿De quién tuvo la culpa? Que sale ella con el traje este. ¿De quién será la culpa? Sí, ¿de quién será la culpa? Ah, pues esta te voy a deponer, ¿no? Mañana. Por mesa. Que la canta ella con el traje. Vitoriano, pues nos alegramos mucho. Muchas felicidades. Ya te deseamos. Hoy, por Dios. Porque como esto va a salir mañana miércoles, pues felicidades. Felicidades. Muy bien. Mañana día a día. A las doce del día me parió mi madre por todo su coñito. A las doce del día. Con que hasta ahora cumplo yo años. A las doce. Y yo sí me hizo. El otro nació a las siete. O a las doce. Y se murió con un año mi hermano, que lastima. Entonces yo estaría maricón. Estaría conmigo, estaría acompañado con él. Claro. Se murió con un añido. Y mi hermana con cuatro meses. Lo que tengo es mi niño. Y miro. Ay, qué quiera su madre, coño. Mi gato, mi gato. Que a las doce y media te pongo yo la canción, ¿vale? Vale, que yo ya nací yo. Venga. Una vez que te doy mucha gente. Que si piona, no tengo con qué pagar lo bien que está en puerta conmigo. Y le doy muchas gracias a todo el pueblo y a toda la gente que me quiere. Sí. Y también a la televisión tuya. Que si no es por ti, pito y tú. No me ves la gente. Porque Carlos y yo. Todo el equipo de la televisión. Todo el equipo te queremos mucho, pito y yo. Los siete años que estamos, están lindos. Y lo prometido. Vamos a volver a cocinar otra vez. Sí, sí, sí. Con los urolis, ya verás, ya verás. Allí nos está sipionando. Dice yo lo de esto de mi pueblo, que aquí está el retrato. Cuando yo dice, este es mi pueblo, ¿ves? Ahí estoy con Rafael. Sí. Esto. Pues vamos a volver otra vez a lo mismo. Venga. Muchas gracias. La gente sipiona para que se ríe. Yo contaré mis anécdotas, mis cosas. Uy, que la memoria la tengo muy bien. Y vamos a reírnos cuando hagamos los programitas. Ahí va, ahí va. Pues nada, cariño. Y que me vea todo el mundo y que disfrute de mí un ratito. Cien días sin pensar Descubres un perfume que no es Aquel que tú solías descubrir Perdida entre mi cuerpo de mujer Cien días sin pensar y sin querer Descubres que lo nuestro terminó ¿De quién será la culpa si el amor se va? ¿A qué lugar se irá para morir? ¿A quién le contará? ¿A quién le contará que fuimos dos? Pero en un solo corazón Pero en un solo corazón Pero en un solo corazón ¿De quién será la culpa si el amor se va? ¿A qué lugar se irá para morir? 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 ¿A qué lugar se irá para morir?